También desde los Estados Unidos ellos participan con el Uniciclo. También fuerte el aplauso del público que se sienta aquí, los hermanos Mills. Allá arriba, allá arriba, por ti querés, por ti querés, por ti querés. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la mamá, para bailar la mamá, me serví con una poca de gracia, una poca de gracia para mi partida. ¡Fuerte el aplauso!